Bienvenidos a otro video de Fantasy Football aquí en Ritmo, esta vez los Wavers de la semana 7. Y voy a empezar diciéndote que si no fuiste a buscar a Drake May como te dije la semana pasada, bueno, el mariscal de campo fue titular por primera vez con los Patriots e hizo tres touchdowns y además fue el líder del equipo en yardas terrestres. Algo inesperado, pero eso pasó. No fuiste a buscar tampoco a Tyrone Tracy, que te dije que lo fueras a buscar. Bueno, fue importante en la ofensiva de los Giants y va tomando su protagonismo. Y tampoco fuiste a buscar a la shot Bateman. Ya sé, los Baltimore Ravens tienen como receptor número uno a Save Flowers, que realmente la rompió en la sexta semana. Pero Bateman es el preferido de Lamar Jackson en los pases largos. Ahora sí, vamos a los consejos de esta semana. Presta atención. Comenzamos con el mariscal de campo, Kelly Williams de los Chicago Bears, que se está convirtiendo en la estrella que todo el mundo esperaba que fuera. En la sexta semana, Williams repartió el bacalao a diestra y siniestra. Tuvo cuatro pases de anotaciones y además tuvo 56 yardas terrestres con un acarreo de 23, que no sé por qué se tiró. En el centro del logo de mitad de cancha, en el estadio allí en Londres, se lanzó ahí, podría haber acarreo cinco yardas más, pero no importa. Este joven mariscal de campo está siendo el líder de este equipo y el coordinador ofensivo, Shane Waldron, está siendo más agresivo con las llamadas, algo que todos los jugadores le estaban pidiendo y está rindiendo sus frutos. Esta vez Chicago va a su semana libre de descanso, así que es probable que si esté libre en tu liga nadie lo vaya a buscar. Es el momento de ir a buscarlo baratito, baratito. Otro que te aconsejo que vayas a buscar, si está libre, es tú a Tagovailova, que seguramente regresará pronto y lo más probable es que lo haga en la octava semana, no en esta, sino en la siguiente, y va a estar debajo del radar y nadie lo va a ir a buscar ahora, si es que está libre en tu liga. Otro que recomiendo ir a buscar es James Whiston, el mariscal de campo de los Cleveland Browns, el reserva de John Watson. Tenemos un video de Álvaro Gondani explicando por qué no lo pueden cortar, todavía no lo pueden despedir, pero el equipo no gana. Pese a que Kevin Stefanski dijo que sigue siendo el titular porque él cree que es la mejor opción para que el equipo gane. Todo el mundo sabe que esto no es así. Obviamente que Winston estaría lidiando también con todas las lesiones en la línea ofensiva como lo sufrió de John Watson y esta semana, por ejemplo, también se lesionó el centro Nick Harris, que va a estar en lista de incapacitados, no va a estar disponible de aquí en adelante. Pero siempre que haya algún cambio de mariscal de campo, las ofensivas prenden alguna chispa y encienden la esperanza de que pueda cambiar algo. Además, Nick Chab está por regresar y eso también va a ayudar al juego agredido de este equipo. Este seguro que está libre en tu liga es Mason Rudolph, el mariscal de campo de los Tennessee Titans. Will Leavis otra vez entregó el balón y con esa entrega el equipo rival termina anotando los puntos que hace que Tennessee pierda. En algún momento lo van a tener que sacar y Mason Rudolph, si bien no es una superestrella, por lo menos si está disponible en tu liga y tú necesitas un mariscal de campo, es una buena opción para tenerlo, porque siempre que hay un cambio de mariscal, algo pasa en las ofensivas, algo positivo, por supuesto. Pasando a los corredores, te voy a recomendar a Tyler Eichier de los Atlanta Falcons. Obviamente que es el reserva de Villan Robinson, pero para liquidar el partido el otro día lo pusieron a este número 25 y tuvo 105 yardas y una anotación. Pagó con creces la confianza que depositaron en él. Y este tiene un premio, tiene un plus, que es justamente que si Villan Robinson se lesiona, al Eichier te puede llevar a ganar la liga. Así que si está libre, ve a buscarlo porque quizás sea el último momento que lo puedas hacer sin que te cueste muy caro. Otro corredor reserva es el que voy a recomendar ahora y se trata de Ray Davis de Buffalo Bills. Con James Cook lesionado el otro día, realmente la rompió. Vieron esa recepción, Josh Allen estaba desesperado, no encontraba Rol hacia su derecha, sale corriendo a su derecha, no encontraba receptor, buscaba a sus receptores a su hora cerrada, no los encontraba, ni Kinket, ni Shakir, no había nadie. ¿Quién recibe el balón? Ray Davis. Pegando un salto, la verdad, una poco ortodoxa recepción, pero muy efectiva. Este corredor novato está cumpliendo su papel y quizás sea el motivo para que no apuren el regreso de Cook a la alineación de Buffalo. Otro novato, el corredor de Los Ángeles Chargers, Kimani Vidal. Primer toque en la NFL, terminó en Tochon, un pase largo a la derecha de Justin Herbert que terminó en la zona de anotación. Acarreando tuvo apenas 4 para 11 yardas, pero es el primer partido y es un jugador que si J.K. Dobbins, que es el titular, llega a caer en desgracia, cosa que hemos visto en el pasado, este jugador también te puede hacer ganar la liga, así que ve a buscarlo si está libre. En San Francisco parece que se le llenó Jordan Mason, ingresó bien en el reserva otro novato, Isaac Gerendo, pero Patrick Taylor va a ser el reserva de Gerendo si Mason no juega en la séptima semana en el partido de San Francisco contra Kansas City. Así que es una buena opción también para ir a buscarlo, por lo menos para esta semana. Pasamos a los receptores y vamos con Demario Douglas, el de los New England Patriots. Mariscal de Campo Nuevo y hay que ver a quién le va a tirar sus pases y quién se convierte en su favorito. Y Demario Douglas fue el que lideró el equipo tanto en yardas 92, blancos 9 y recepciones 6. Además anotó un Tocham. Y hablando de los Patriots te voy a decir algo que no trascienda mucho, te lo voy a decir en voz baja. Quijón Boutet, Quijón Boutet. Anota ese nombre. Seguro que está libre en tu liga. Si juegas Dynasty, ve a buscarlo. Si no, y si tu banca es larga, también lo puedes ir a buscar. Quizás no haga mucho ruido en estas semanas, pero en el futuro va a ser importante, según creo yo, en la ofensiva de los Patriots. Quijón Boutet. Es receptor. Noah Bram, de los Washington Commanders, también está teniendo buena química con el novato Jaden Daniels. Fue el líder del equipo en blancos, con 8 y tuvo 4 recepciones para 58 yardas. Y se lo vio a Jaden Daniels buscarlo cada vez que se encontraban problemas. Así que es buena opción para ir a buscarlo. Uno de mis favoritos, Keenan Allen de los Chicago Bears. Un favorito mío de larga data, de cuando estaba con los Chargers. Bueno, aquí con este nuevo equipo y con Caleb Williams como mariscal de campo, adaptándose a la NFL, ya le tiró dos pases de anotación en la última semana. Ahora Chicago queda libre y es probable que tus amigos se olviden de que está libre en tu liga y es el momento de ir a buscarlo. Lo guardas para esta semana y lo tienes para la próxima. Pasando a las alas cerradas, pero no cambiando de equipo, seguimos con Chicago. Cole Kemet, un ala cerrada favorito de Caleb Williams en los blancos, en la zona roja. No todos veces, y además hace los centros largos en los intentos de gol de campo y de punto extra. ¿Qué les parece? Vamos a terminar con Tyson Hill, el ala cerrada también de los New Orleans Saints. Ala cerrada, guión, coreba, guión, corredor, guión, todo. Justo vuelve de la lesión cuando se conmociona Chris Olave. Si no juega Chris Olave hay una porción muy grande de la ofensiva que va a quedar vacante. Y qué mejor que un jugador confiable como Tyson Hill para anotar. Quizás no recibiendo, pero sí corriendo. Tyson Hill hay que ir a buscarlo si en tu liga está libre. Y así terminamos amigos, otro video de Fantasy Football aquí en Ritmo. Los espero la semana próxima. Dejen sus comentarios debajo, síganme en las redes, háganme preguntas. Si les gusta denle like, que es muy importante. Y vean todos los videos que tenemos en el canal. No solamente de Fantasy, sino obviamente de NFL y también de NBA. Con Álvaro Martín, Dani Limón. Y los domingos tenemos el streaming en vivo. Apenas termina el Sunday Night, donde estoy. ¿Quién les acompaña? Aquí con Mati Posternak. La verdad que la pasamos bien. Hablamos de todo lo que pasó el domingo. Y está muy bueno. Nos vemos en la próxima. Casi le pegó la cámara. ¿Y tú? ¡Eso es en ritmo! ¡Ay! 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 ¡Ay!